El deber de todos los jugadores, de toda la gente que trabaja aquí, es creer hasta el final. Y nosotros tenemos 11 partidos y lo que queremos hacer es ganar los 11 partidos. Después de tres días, como tú decías, la veo bien, con ganas sobre todo, saber lo que nos falta ahora. Nos faltan 11 partidos para acabar bien la temporada y los jugadores están contentos. Yo creo que los tres entrenamientos que hemos tenido han sido muy buenos, en el sentido de la intensidad, de las ganas y eso es lo más importante. Hay que pensar que quedan 11 partidos y lo que queremos es empezar mañana con un partido contra de Celta y intentar hacerlo bien. Y hacerlo bien es intentar ganar el partido. Nada más. Yo creo que es un buen rival porque lo conozco bien este equipo. Es un equipo que sabe muy bien jugar al fútbol. Y luego, dicho eso, para mí es lo que vamos a hacer nosotros, como siempre. Es la determinación que vamos a meter nosotros en nuestra casa, delante de nuestro público. Y porque eso va a ser necesario mañana. La ayuda de todo para hacer un buen partido. Es lo que queremos todos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!